Hay dos preguntas muy interesantes, ¿por qué no ha regresado Jesucristo a la tierra y por qué no se ha acabado el mundo? Mucha gente se pregunta por qué Jesucristo no ha regresado, si Él prometió volver en los tiempos finales descritos en la Biblia. Esos tiempos ya coinciden con el año en el que estamos viviendo, y justamente ahí está el gran problema. Jesús no ha regresado a la tierra porque todavía no estamos ni cerca del fin de los tiempos, ya que nosotros en realidad no estamos viviendo en el año 2023, sino que en realidad estamos en el año 1726. Esto tiene una explicación, ya que el Papa Gregorio XIII con su llegada al poder puso fin al calendario juliano, el cual estipulaba que cada cuatro años había que agregar un año más para que coincidiera con el calendario solar. El problema es que después se demostró que el calendario solar no duraba los 365-25 días, así que esa es la explicación de por qué no se ha acabado el mundo y por qué Cristo no ha regresado a la tierra. Hemos sido engañados.